¡Suscríbete al canal! Voy a acabar un poco de minear todo esto y con los niveles de experiencia y los corazones, ganar más estos ruidos de Minecraft. Esos son los naturales de Minecraft y la verdad es que dan un poco de canguero. Voy a comentaros aquí una cosilla mientras pico. Me ha venido ahora a la cabeza. He visto hace nada, así explorando por YouTube, un vídeo un poco absurdo. Lo digo ya así directamente, que es de... ¿Por qué los...? Mirad lo que tengo en las botas estas. ¿Por qué son los ruidos de Minecraft? ¿Qué misterio hay los ruidos de...? Nada. Chicos, no hay ningún misterio. O sea, los probadores decidieron poner aleatoriamente unos sonidos de cueva para dar tensión. Ya está, no hay nada. No es un Aero O'Brien que esté ahí pensando en asustar al jugador. No. Ni los probadores querían asustar a nadie. Simplemente crear un ambiente. Os creo un ambiente de... Os creo un ambiente de tensión para que en las cuevas tengáis tensión y en realidad os puedan venir un creeper por detrás. Pero no es nada malo. No es que ellos quisieran asustar a nadie ni... Ni nada. ¿Qué es esto? Blackboard. Yo voy cogiendo todo, eh. Yo ahora lo guardo y cuando necesite, pues... Granit. Granit. Eso es una empresa aquí de Ávila. No quiero hacer publicidad. No, 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 no. Bueno. Por aquí yo oigo lava y agua. Posiblemente haya una mezcla de... ¡Oh! Me quedé sin pico. Muy bien. Posiblemente por aquí haya lava. Porque lo oigo. Por esta zona. Oigo agua. Y entre medias creo que hay lava. De los sonidos. Así que voy a subir. Voy a hacer un afilador. Anda, mira. Anda, mira dónde está el agua. Ahí está el agua. Y tengo que... No tengo. Vale. Pues voy a volverme para arriba. Voy a volverme para arriba de una forma un tanto épica. Si podría haber bajado antes como hubiese querido. Pero si no hacía falta que me... También yo me acuerdo de las cosas cuando... Cuando debo. Muy bien. A ver si puedo subir así. ¿No? ¿No? Bueno, no he subido donde quería, pero bueno, he subido. Eh... Decís que no. ¿Veis cómo he subido? Bueno, a ver. Así no voy a poder subir porque lo estoy viendo. Así por ahí, para allá. No sé qué hora será. Creo que es la noche. Sí, es noche. Es noche cerrada. Es noche cerrada. Ah, para allá. Pues a ver que me encuentro. Algo vampiro. Sí, porque me están esperando. Me quieren mucho los vampiros. Que el malatustra este... El betustamorla este que me encontraba antes me quiere. No sé yo. No puedo picar. No puedo. Hombre, está lloviendo. ¿Algo por aquí? Salgo por aquí. Estoy cerca de casa. Bueno, sí. Salgo por aquí si quiero. Hola. ¿Hay alguien? No oigo la lluvia. Vale. Me he bajado el weather. Voy a mirarlo porque no me gusta no oír la lluvia. Algo debería de oírla. Aunque fuese un poco. Puede ser que te haya bajado el weather. Voy a probarlo. Porque no es que me atraiga mucho. Options. Music and sounds. Y ambiente, environment. Está normal. Hostile. Music, weather. Está al 50%. Así que no ha querido cargarse el sonido de la lluvia. Muy bien. Va a dormir. Aunque sea poco tiempo. Porque esto se acaba ya. Porque esto se acaba ya. Quiero decir la noche. Bueno, no sonaba la lluvia. Vamos a meter aquí todo el hierrete. 20 de hierro. Vale. No está mal. Y voy a dejar el resto de minerales... Tal que aquí. Podría hacer un cofre. Voy a hacer un cofrecito. Un cofrecito. Tengo dos. Así que sí. Me voy a hacer un cofre. Y esto también. No, esa ahí no. Es aquí. Esa me la voy a poner fuera. Va a tener también fuera un... Tengo aquí un cofre. Con los minerales que creo que van a ser muy útiles. Y después de aquí. Porque estoy solo. No me va a robar nadie. Puede ser... Lo único que puede pasar es que un creeper me talle en la cara. Y me destroce todo. Pero bueno. Voy a arriesgarme. Eso. Lo guardo por ahí. No sé si todo es de... De tinker. Pero bueno. De smeltering me refiero. Esto por aquí. Y voy a bajar otra vez. Voy a bajar otra vez. Pero reparando. Obviamente. Con una de hierro. Depende por aquí. Hierro, hierro, hierro. Aquí. Voy a reparar la herramienta. Al revés. Activamente. Reparo la herramienta. Y... Una... Me parece un arco y unas flechas. Tengo... Me quedé con algo de... Comida. Comida. Necesito comida. Arañita. ¿Dónde estás? Me quedé con algo de... De eso. De la araña. De cuerda de la araña. No parece, ¿no? Pues voy a por ella. Pues voy a por ella. Hombre, que voy a por ella. Pero no era suficiente. Era para hacer la cuerda de la... De la... Del arco. Que necesite un arquete. Para que el amigo de antes no nos toque la moral. Hola. Me dio. ¿Cuántos he cogido? Dos. Pues no sé si con dos. Creo que eran tres. Vamos a ver. Cómo va el tema de... De las flechas. Necesito cuerda. Y la cuerda se hacía con... Mucho cuidado. Con mucho cuidado. Creo recordar... Creo recordar... Creo recordar... Por aquí. Ahí está. Vale. Pues como me dolía... Tengo que hacer el patrón de... De la cuerda. Y por aquí también debería hacer... El patrón de las... De los palos. O son palos normales. Creo que son palos normales. No. Este. Este patrón necesita. Así que voy a hacer también más... Más patrones. He ido añadiendo en los vídeos... No sé si os habréis fijado. He ido añadiendo música. No sé si os molestará o gustará o no os gustará. O sea, mantengo la música... Del inicio en todo el vídeo. Si no os gusta decirlo. Que esto... Estoy probando... Estoy haciendo pruebas con el... Con el Mobi Studio para... Para ver cómo subo volumen. Ah, esto es la... Esto es lo de la pluma. Sí. El fletching patrón. Y los palos... Imagino que serán entonces los palos normales. Si yo quiero hacer esto... Lo necesito ya. Voy a hacerle de hierro. Que ya tengo hierrete. Voy a hacerle un afilador de hierro. Para bajarme para abajo. Para bajarme para abajo. No voy a bajar para arriba. Obviamente. Necesito más hierro. O a lo mejor no se puede hacer ahí. Ah, lo miro. ¿Cómo va? Pues sí, esto ya falta un montón para que... Para que se deshaga, ¿eh? Bueno, pues voy a hacer la... El arco y las flechas. Imagino, que es lo que estaba mirando... Que el arco se hace con esto. Yo no sé lo que es. Vale. Pues esto es lo que tengo que hacer ahora. Este patrón, que es... Este. Va a hacer otro, ¿vale? Y ahora lo que necesito es... Eh... Luego es... Arco. Uno de cuerda. Bueno, pues entonces va a tener. Puede ser que tenga. Voy a mirar. La cuerda está... ¿Dónde la he dejado? Aquí. No, pero ahí no te pongas majo. Si la tengo aquí mismo. Si es que soy bobo. Bueno, ¿qué? ¿Pero te metes en el subsitio o no? Dos segundos. Dos segundos que estoy en el momento tonto. No. En esta. Y ahora aquí. Vamos a ver. Se ha metido lo que le ha apetecido. Vale. Todos dentro. Y ahora digo... No, todos dentro no. Mira, mierda. Tú dentro. Vale. Y ahora digo aquí. Venga, va a ver. Eh... Quiero esto. Y quiero esto con esto. Y me haces una... Tengo para hacer suficiente. O sea, con una de string me vale. A ver si no me va a tener para hacer el arco. Y luego de madera. Por ahora. Luego ya veremos si la subimos a otra cosa. De madera. O de... No, de piedra. No, de madera. Hacerla. De madera. De madera. Me vas a hacer dos piezas de estas. Tú fuera. Una. Y si me dejas... No, 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 no llega. Y dos. Ahora sí que llegaría para hacer otras cosas de estas. No, no llega todavía. Vale. Pues con esto y un bizcocho... Ya tengo mi... Con el culo te lo han hecho. Digo... Ay, perdón. Eso no. No era eso. No era eso. No era eso. No era eso. Uno por aquí. Dos por allí. Otro por aquí. Y tengo mi arquito. Mi arquito de madera. Y ahora voy a hacer las flechas. Que necesito un fletching. Es aquí no puedo... Ah, sí. Si puedo hacer las flechas de... Voy a hacer las flechas normales. Necesito el fletching. Un palito pequeño. Y una punta. Y esto hoy me puede pasar la vida haciéndolo. Un palito pequeño. Esto va para su sitio. Un palito pequeño. Que es este. Y una punta. Que es... Esta, creo. No, esta es axi. ¿Dónde está la puntita? ¿Dónde está la puntita? Aquí está la puntita. Hasta la puntita. Solo la puntita. No más de la puntita. Entonces voy a coger la madera. Para esto. Cojo una pieza de estas. La pluma. Tengo plumas. Tengo plumas, chato. ¿Cuánta pluma tengo? ¿No tengo nada de pluma? No tengo plumas. No he cogido ningún pocho. Me he matado pocho. Pensaba que me he matado algún pocho. Anda, mira. Dónde tengo más string. Pollo. No tengo pocho. Va a buscar algún pollete. En este tiempo, pues mira. Yo pensaba que iba a bajar más rato. A bajar... Poyaca. ¿Dónde está el pollete? Venga. Pollito, pollito. Pollita, pollito. Digo, pollo. Pollo, pollo. A la mujer de verdad le gusta el pollo frito. Pollo, pollo. Pollo. O sea, hay caballos en esta zona. Quiero pollos. Dios. Da un yuyu el chillido del caballo. No sé a quién se le ocurrió poner este chillido al pobre caballo. Parece, yo qué sé, una witch del Left 4 Dead o algo así. El chillido no parece normal. Segundo. Otro 20 minutos. No me quería meter en esa tierra. No sé si estoy cogiendo... Sí, sí estoy cogiendo. Tú, quieta. Quieta. Quieta, déjate matar. Vale. Aquí... Bueno, es un yuyu matar. Vamos a ver si encuentro algún pollo... Pollo para allá. Quiero un pollo. Pollo. Quiero un pollote. Vamos, vamos. Come on, come on. Let's go. Que solo quiero unas plumillas. Con unas plumillas me vale. No sé si se puede hacer de las cosas. Imagino que se puede hacer. Hasta luego. ¿Dónde estás? Coño. Un sniper. Y tenemos que parar aquí. Qué bonito. Se me ha ido el servidor al garete. Así que el capítulo me acabo así. Espero no sean muchos porque estoy ya quemando un poquito. Poco más. Like, favoritos, comentad y nos vemos en este... Internal Exception. Java Exception. Error de Java. Se ha forzado la interrupción. Conexión existente con el host remoto. Se ha apretado el server. Like, favoritos, comentad y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.